¿Qué tal? Hashtag Poesía a las 8, 8 de la noche con 3 minutos, 8, 3, 5 de julio del 2020 y estamos aquí en Hashtag Poesía a las 8, donde su señoría la poesía es la invitada central de este tema y en torno a situaciones diversas, en torno a ángulos muy distintos, a posturas que van variando a la realidad, al pasado, al futuro, desde todos los ángulos. Desde todos los ángulos abordamos Hashtag Poesía a las 8, siempre tratando que sea este un momento de reflexión que nos permita tener elementos para hacer frente a los días saciagos del COVID-19. Soy tu servidor y amigo Abel Pérez Rojas y como siempre te doy la más cordial bienvenida aquí en Hashtag Poesía a las 8, desde el estudio central de SaberSinFin.com, en el corazón de la República Mexicana. Mientras hago unos minutos para que se sume a esta transmisión, Dani Dharma, el hombre que ha hecho su propia marca, le comento que el confinamiento y la sana distancia son dos de las medidas preventivas que más se ha sugerido para paliar la capacidad de contagio del COVID-19. Dichas prácticas pueden significar la ocasión para replantearse y tomar conciencia del valor de la otredad y la individualidad en nuestro proceso formativo. Fumísticamente se ha llamado nueva normalidad para designar que las cosas ya no son iguales desde la propagación del coronavirus, porque habrá que extremar las medidas de higiene, así como mantener en la medida de lo posible el quedarse en casa, evitar las aglomeraciones, los besos, abrazos y distancia recomendada de un metro y medio en relación al prójimo. Bueno, esta es parte inicial del artículo que he publicado hace unas horas y que hemos traído como punto de arranque del diálogo que sostendremos esta noche. Empiezo presentando a mis compañeros, aquí a mi extrema izquierda en la parte superior, don Enrique Canchola, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar con ustedes, poder platicar, poder intercambiar opiniones, mucho gusto, Joe Joe y Moisés y pues muchas gracias mi querido don Abel Pérez Rojas. Gracias mi querido Genrucho, doy en este momento también la bienvenida a don Joe 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 Joe, el mexicano que publicó 5, 5, 5 libros aprovechando la contingencia del COVID-19. Adelante, bienvenido don Joe. Llévelo, 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 aquí estamos con mucho gusto saludándolos a todos, Enrique, Moisés y ya llegó Dani también, Abel, muchas gracias. Gracias, buenas noches, Moisés Gómez Maldonado, abogado perteneciente al Círculo de Escritores, a ver, sin fin, cuentista principalmente, amante de las letras, te doy la bienvenida, Moisés, ¿cómo estás? Muchas gracias, Abel, buenas noches a todos, compañeros, Enrique, Joe, Dani, que acaba de llegar. Dani. Un saludo extensivo a todos los compañeros del Círculo de Escritores, gracias por la invitación. Gracias, bienvenido, doy la bienvenida a Dani Dharma, el hombre que ha hecho de su nombre su propia marca, él ha estudiado coaching en distintos niveles, además es un hombre que le gusta formarse a cada momento, lector pertinaz, tiene además una formación contable. Bueno, pues ya está el tema, el tema de esta noche tiene que ver con el confinamiento, sana distancia, otra edad e individualidad. El tema de mi artículo semanal que he traído a colación y a propósito para dialogar esta noche en Hashtag Poesía a las 8, recordando que el punto central de este diálogo es la poesía como eje transversal. Por orden de aparición, mi querido Genrucho, tu comentario, por favor. Bueno, me parece muy interesante tu artículo, particularmente el abordaje desde el punto de vista psicológico, donde mencionas que ya Eric Fromm había comentado algunas cosas muy interesantes, esto de la soledad, esto de la separación, que provoca mucha angustia, provoca desesperación. Y obviamente, pues eso es normal, un sujeto al ser separado de su núcleo principal siempre tiene problemas muy complicados cerebrales. Y además eso me hace recordar justamente el descubrimiento de estas neuronas, espejo de estas neuronas, de la empatía, de la solidaridad. Y bueno, cuando no se tiene esta empatía, este aprecio, este intercambio de besos y abrazos y decir que se quiere o se necesita, pues obviamente genera en el cerebro una distorsión muy, muy importante de neurotransmisores, que incluso puede llevar a las personas a un grado psicótico muy, muy importante. Entonces, creo que ese aspecto que abordas me parece muy interesante en tu artículo. Y bueno, quisiera dejar tiempo pues para los compañeros y después yo participo en otras cuestiones, que tampoco estaría de acuerdo con tu artículo, pero bueno, ahí vamos avanzando. Adelante, Enrique, muchas gracias. Don Joe, 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 el mexicano que publicó cinco libros aprovechando la contingencia del COVID-19. Tu comentario, don Joe. Bueno, interesante. Yo he visto por ahí alguna caricatura o meme que va un niño jalando la correa del perro y el perro es más fuerte que el niño y uno se pregunta quién lleva a quién, si el niño lleva al perro o el perro lleva al niño. Y en ese sentido, hablando de lo que tú mismo mencionas en el artículo sobre inteligencia emocional, creo que llega un momento de la capacidad de nuestro intelecto para controlar nuestras emociones y que no sean nuestras emociones las que nos controlen a nosotros. Y en eso no me dejará mentir Enrique, conocedor de todo esto de la mente, en que efectivamente hay mucha gente que se deja influenciar por las situaciones externas, ya sea lo que algunos pueden considerar soledad, que para otros pues es maravillosa, para unos resulta complicada, difícil, hasta para llorar, para extrañar, para tener tristeza. Y creo que uno debe controlar esa mente y decir, bueno, vamos, sí, efectivamente, no es una situación fácil, hay que reconocerlo, como cuando vives un duelo, debes aceptar que hay una realidad difícil que te está incomodando, pero también debes ser capaz de decir, bueno, sí, pero las cosas no me controlan, yo debo aprender a controlar esas cosas. Y bueno, desde luego va a haber discusión, pero me da mucho gusto estar en esta quíntuple mesa. Gracias, don Joe Marcala, Dani Darma, tus bots, por favor, activalos. Adelante, Dani. Hola, buenas noches. Buenas noches, Abel, Enrique, yo... Adelante, Dani. Sí, pues, esto que planteas en tu artículo es sumamente interesante, pero a veces lo perdemos de vista, ¿no? Somos lo que somos gracias al otro o a los otros, ¿no? Es algo que en el budismo se menciona a menudo, que estamos interconectados todos y que por ende deberíamos agradecer, pero a menudo se nos olvida, si ahorita nos pusiéramos a echar número de cuántas personas participaron para que se lleve este programa, nos llevaríamos fácil una hora, ¿no? Porque no nada más somos los cincos los que están detrás de esto, como el vengador, tendríamos que agradecer al quien fabricó los micrófonos, la laptop, y ahí nos haríamos una lista interminable, ¿no? A menudo se nos olvida, y por más que tengamos falsamente ese sentido de individualismo, nada más es un un engaño de la mente, seguimos conectados, el problema es que no lo reconocemos, nos hemos vuelto muy egoístas, y en ese sentido, pues, creo que no podemos crecer como personas y mucho menos ayudar a los demás. Muy bien, gracias, mi querido Dani Dharma. Domoy Gómez Maldonado, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Confinamiento y sana distancia, ¿suficientes para controlar, detener o acabar con la pandemia? Yo considero que no. Es lo básico para estar a salvo de ella, pero yo creo que la sociedad no ha estado sentimiento a ello, y es lo más básico, estamos hablando de lo más básico, pero somos insuficientes como sociedad, como personas, para llevarlo a cabo. Ya no digamos la cuarentena, ¿no? Que fue de risa esa cuarentena porque no se cumplió, hay una nueva normalidad, yo creo que entre comillas, no puede ser que haya una nueva normalidad, pero lo que sí es cierto es que con la pandemia se puso un alto, un alto al movimiento mundial como venía, y considero que, retomando el tema anterior de poesía y resistencia, sí podemos sacar algo positivo para la sociedad, no solo de México y Latinoamérica, sino a nivel mundial. Yo creo que el tema es bastante amplio y pues la gran parte de la solución está en la misma sociedad. Muy bien, pues muchas gracias. Ya hay una primera plataforma de diálogo sobre la cual empieza la conversación de esta noche. En el artículo se dice que desde el periodo de confinamiento inicial y con la separación aparejada y posterior, para la mayoría salieron a flote sus miedos, las angustias, sentimientos de odio y rencor. En cambio, muy pocos, creo yo, aquellos quienes vienen trabajando desde tiempo atrás su inteligencia emocional, fueron los que aprovecharon positivamente esta situación. Aquí hay todo un universo que en otra ocasión abordaré. Para unos y otros es patente que no somos los mismos, ni la realidad es la misma, si no tenemos cerca al otro, a los otros. Nada es igual si estamos solos o alejados durante periodos a los cuales no estamos acostumbrados. Sabe también a la vista que somos lo que somos por el otro y los otros. Dicho de otra manera, es evidente que seríamos otros sin el otro, sin los otros. Parece esto un juego de palabras, mi querido Enrique Canchola. Sí. Pero no lo es. Estamos hablando de situaciones diferentes y de posturas mentales, de supuestos también diferentes. Sí comentando que un poco lo que decía Moisés, el tema central no es, digamos, la pandemia en sí, ni la efectividad del confinamiento o de la sana distancia. Eso, por supuesto, sería tema de otro programa. Sino en este caso es lo que ha provocado experimentar la otredad. Es decir, la otredad en sí y la individualidad que van aparejadas una con otra. Adelante, mi querido Genrucho. Sí, bueno, es muy importante recalcar algunas cosas que tú puntualizas ahí. Efectivamente, cuando hay una falta de salud mental, llamémosle, o una adecuada salud mental, pues, sucede todas estas cuestiones. Es notorio cuando ocurren las desgracias y que las personas no están, no han madurado lo suficientemente mentalmente, pues, sufren toda esta situación que llamamos en medicina el duelo, que justamente está caracterizado, pues, por enojo, rechazo, y posteriormente ya las personas se van uniendo y se van teniendo más reflexión y van teniendo una nueva visión del mundo. Y creo que esto es lo que está sucediendo con esta situación de, pues, la sana distancia, el confinamiento. Pero, pues, obviamente yo creo que esto agarró al mundo sin una adecuada salud mental. Creo que esa es una de las cuestiones muy importantes a recalcar, que, pues, no estuvo preparado, la sociedad no se preparó. A lo mejor le faltó algunas cuestiones de espiritualidad o una cuestión de ser más consciente social. Y, además, aprovecho para mencionar que seguramente les faltó esto que tú mencionas, que es esa otredad, esa capacidad de admitir a la otredad como un mecanismo que, en lugar de separarnos, nos uniera y que esto permitiera afrontar con, pues, de mejor manera toda esta situación que está sucediendo. Muy bien. Mi querido Joe Barcala, un poco retomando estas palabras de Enrique Canchola. O sea, Enrique dice, nos agarró no preparados, nos tomó en un momento inadecuado. Yo pregunto, ¿acaso había un momento adecuado o no será que esta impreparación para hacer frente a lo que estamos viviendo es el resultado, sí, de una inconsciencia provocada por un sistema en donde el adormecimiento pareciera que es lo que se procura y que es lo que se busca y que, precisamente, estando en ese adormecimiento generalizado, pues, está uno en la normalidad. Bueno, si vamos a llamar normalidad a lo que veníamos viviendo, yo no la llamaría normalidad. La verdad es que estábamos, pues, acostumbrados a ritmos de vida bastante estresantes, a un consumismo galopante en donde no nos preocupaba, incluso los que lo decían tampoco se preocupaban demasiado de cuidar al planeta y cuestiones por el estilo. A mí me parece que, sí, efectivamente, no estábamos en ruta de un confinamiento y ya nos agarró a todos un poco preparados. Nadie lo esperaba, nadie preveía una situación tan dramática como la que, de algún modo, estamos viviendo todavía. Y yo creo que, como Enrique lo mencionó desde el programa pasado, la mente tiene sus procesos y sus modos de trabajar y, desde luego, cuando se le presentan situaciones inesperadas, habíamos planteado un poco el tema de la utopía. Algo que realmente, normalmente hacemos es soñar con un futuro. Estamos pensando en que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y lo demás allá, es planear futuros y cuando el futuro no se presenta como uno lo esperaba, desde luego que viene el choque y es el momento, pues, de sentarse y decir, bueno, ok, ese futuro nunca llegó, es una utopía, es algo que no sucedió y que no va a suceder y a aceptarlo como se aceptan los duelos, como se aceptan las separaciones, como se aceptan las decepciones que nos da la vida y rearmar ese futuro con las nuevas condiciones, con las nuevas variables y le pasa a los científicos cuando están haciendo estudios y le pasa a los creyentes cuando esperan que su Dios le cumpla alguna cosa y su Dios simplemente, pues, no se le pegó su regalada gana o tenía otros planes, como dicen y bueno, pues, creo que como seres humanos lo que tenemos que hacer es ser conscientes de nuestro entorno, de nuestra realidad y de aceptar las cosas como vienen y no estar haciendo sueños utópicos que, pues, sabemos es raro que se cumplan. Muy bien. Dani. Está muy pensativo. Adelante, Dani. Pues, bueno, retomando esto. Adelante. Creo que se está trabando el internet de Dani Dharma. Sí. Parados, ¿no? Y no estamos... Parados. Pues, está trabando, no se escucha. Ahora sí ya me escuchan. Adelante, Dani. Adelante. Lo que pasa es que este, como dice Enrique, pues, vivimos en una sociedad enferma, ¿no? O sea, tenemos unas enfermedades mentales y normalmente cuando hablo de esto la gente lo asocia que debemos estar internados en un psiquiátrico. No. El hecho de vivir con angustia, con estrés, con ansiedad, pues, ya de hecho, desde ahí eso era la normalidad de lo que hablaba el juez. Más bien, veníamos viviendo en una sociedad neurótica y desaforada, ¿no? Que siempre está pensando en el futuro y nos ubica en la realidad de que, pues, no hay certeza de nada. Olvidémonos un poco de la pandemia. Nunca ha habido certeza de nada. No con esto quiere decir que no hay que planear, sino simplemente el mundo es dinámico. Todo mute y todo cambia todos los días. Y nosotros queremos fijar cuestiones tangibles sobre lo intangible. Y entonces, pues, eso no es posible, ¿no? Yo creo que después de esta pandemia, pues, habría que examinar cuál es esa nueva normalidad que ahora nos están vendiendo, ¿no? Dice, la nueva normalidad. Y digo, pero, ¿cuál nueva normalidad? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Es un esquema? ¿Es un modelo? ¿Es una técnica? Y entonces, bajo este esquema, pues, es difícil hacer con Dios, ¿no? Ya lo dijo, este, Joy, este, no aceptamos las cosas. Hay que aceptar las cosas como son y no estar buscando, este, cuestiones, con todo respeto, lo digo, que sí son utópicas religiosas, que son mensaje, que son pruebas, que son no sé qué. Por favor, ya estamos en pleno siglo XXI, ¿no? No, no estamos en la edad de piedra y nuestro esquema de pensar ya es diferente, ¿no? O sea, el problema que siempre hemos tenido desde hace muchísimos años es el pensamiento dicotómico y el mágico. Desde esos dos pensamientos no vamos a crecer ni avanzar nada. Entonces, es importante que tomemos conciencia de la otredad. Yo creo que eso sí es importante, ¿no? Y en esta orden de ideas, pues, ir haciendo lazos, ir haciendo unas relaciones con los demás, porque si verdaderamente queremos salir adelante, solamente va a ser así. No hay otra forma de salir adelante más que ponernos a trabajar en nosotros mismos. Ya mencionaron por ahí la inteligencia emocional, que hoy en día yo creo que es fundamental para seguir adelante, en pie de lucha. Gracias, Dani. Don Moy, te escuchamos. Gracias, Abel. Bueno, yo creo que esta pandemia sí nos está mostrando el México real, el México verdadero. Lo manifesté la vez anterior y en el sentido de que el país no estaba preparado, no se encontraba. Obvio, nadie se prepara para algo así. Sí, teníamos o tienen los países latinoamericanos otros problemas también igual de serios. Pero México, por ejemplo, carecía de una infraestructura médica, tal vez hasta base, ¿no? Nos agarró el periodo de que desaparece el seguro popular y entra el otro tipo de seguro, que solamente es un cambio de nombre, pero que en los hechos, pues, hay muy poca modificación. Entonces, yo creo que sí, es una realidad, hay que observar, y eso sí va a obligar a que cambien tal vez las políticas públicas, las políticas sociales. Y si el gobierno no lo hace, bueno, pues yo creo que la sociedad sí debe estar en camino a hacer o pedir por lo menos eso. En cuanto a los problemas mentales de la sociedad, bueno, yo creo que ya la sociedad mexicana no solo tiene problemas de salud física, sino que efectivamente tiene muchos problemas de salud. Sencillo, ¿quién no se ha sentido enfermo en estos días, en estos 60 días, 90 días que tenemos con el COVID? ¿Quién no se ha sentido enfermo un fin de semana, una noche, pensando que tiene una gripa o que ya está enfermo o que contrato la enfermedad? Muchos de ellos, mentalmente, se han enfermado, ¿sí? Y esto se ha agudizado, tal vez yo asocio muchos muertos en México porque por otras enfermedades, sobrepesos, malas alimentaciones, enfermedades, etcétera, enfermedades terminales. Bueno, pero ahora siendo un poco legalistas, ¿qué pasa con el derecho a la salud? ¿Qué pasa con el derecho a la convivencia? ¿Qué pasa con el derecho de asociación de las personas? ¿Qué pasa con los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes? Que con este confinamiento y con esta enfermedad pues se han visto de una u otra forma vulnerados, ¿sí? El derecho a la salud prácticamente viene siendo una utopía, ¿sí? El derecho a la convivencia de los niños se han visto afectados, el derecho a la educación se ha visto afectada porque no se pudo retomar el curso escolar como tendría que haber sido y no estábamos preparados para que se llevara vía internet. Entonces, son muchos los derechos que se han violentado o que se han dejado de observar a consecuencia de la pandemia. Ya no digamos el derecho al trabajo, ¿verdad? Los trabajadores carecen de salarios, unos están con un 50%, quisieran estar más seguros y regresar a laborar hasta que la pandemia desaparezca, pero los empresarios quisieran que se empezara a trabajar aunque la pandemia no haya desaparecido. Cuestiones políticas además. Esa es mi primera intervención. Gracias, muy mi querido don Joe, 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 el mexicano que publicó cinco libros aprovechando la contingencia del COVID-19. ¿Cuál es tu poema de esta noche? Veo que ya publicaste bajo el hashtag pues sí a las ocho. Estoy viendo aquí precisamente tu poema y me gustaría, por favor, que lo compartas mi querido Joe. Con mucho gusto. Ay, espérame. Estaba ganando otro poema que no era el correcto. Si me permites un segundo. Sí, claro, mientras voy comentando, si ustedes me lo permiten, ya veo la publicación de Joe Barcala que se llama Incondicional. En este momento le damos like. Gengis Geng, el pícaro de Gengis Geng, dice, te grito. Mis ojos te gritan y mi corazón palpita al recordarte mujer bendita. Mi mente se agita al recordar tu mirada. Mi linda mujer amada, mis manos te llaman para apagar las llamas que están quemando. Mis tormentosas ganas, mis labios quieren besarte y abrazarte para poder amarte y con pasión embrujarte. Mi piel loca te grita y mi alma te necesita. Gengis Geng, reservados. Adelante, Joe. Bien, el poema de hoy se llama Incondicional. Sea cual fuere tu trato, sin importar que me uses para sentirte con poder, aun a sabiendas del dolor que en ocasiones eres capaz de infringir a los que te amamos, me tienes. Cuentas conmigo y tengo el placer de decirte que lo disfruto y es gozo para mí saber que te hace feliz tenerme a tus pies. Daniel Arma, muchas gracias. Hashtag Poesía a las 8. Daniel Arma, dispara por favor con versos y metáforas, imágenes. Adelante. Este es un poema que titulé Momento Místico. Rememanzas sin valor revolotean en mi mente cuando insípidos recuerdos vienen a sobresaltar mi interior. En silencio reflexiono derramando compasión sobre lo que anhela mi ser antes que ceder mi tranquilidad. Acaricio esta frágil soledad y dejo que la paz brote de nuevo en el acompañamiento del respirar donde soy estable, soy libre, soy. Hashtag Poesía a las 8. Don Dani Dharma con nosotros. Agradezco la asistencia a esta transmisión Sandra Galina Favela le mando un abrazo Maximiliano un abrazo mi querido Maximiliano Julián Cholula David Potter comparte 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 juntos lleguemos a todas partes José del Rosario Sánchez le mando un abrazo Alicia Ramírez Juan Daniel Vargas Enrique Loranca Antonio Ruiz Zulayez mi querido maestro te mando un abrazo Miguel Ángel Pérez mi querido hermano hasta Tehuacán Puebla Marco Polo Rodríguez Frank Sánchez gracias también a René Sánchez Juárez te mando un abrazo a la espera de tu artículo mi querido René Arturo Zenemich le mando un abrazo Carlita Basso gracias mi Carlita un abrazo viva y arriba Guatemala Amor Chisposos Alicia Ramírez Olivares gracias por estar con nosotros Carlos Gutiérrez se une también a esta transmisión y don Arturín López gracias mi querido Enrique Canchola algún poema que tengas a la mano si aquí tengo uno que dice eres una diosa de estirpe humana que vuela como colibrí y se posa en mi mirada para ser mi mujer amada eres la diosa que desciende a las profundidades de mi cuerpo para desatar las eróticas emociones que viven en mis pasiones eres la diosa que abraza mis labios y mi boca haciendo palpitar mi tormenta loca eres la diosa carnal que me da placer terrenal para llevarme al paraíso del reino celestial gracias poesía a las 8 muy tienes algún poema o es cuento es un poema ahora adelante muy está titulado lo titulé por prescripción anoche leí ya no sé por cuántos días seguidos el poema que en carta me escribiste esa carta esa carta que guardo con recelo y bajo llave en el escritorio de la bolsa de mi camisa si la que leo una dos tres o más veces al día leer tu carta es el mejor tónico que yo mismo me aprescribe que me ayuda a soportar este aislamiento a consecuencia de la pandemia no hay cura a la enfermedad como tampoco para soportar tu ausencia te extraño y quisiera correr a buscarte salir de este encierro voluntario más la cordura medetuna todos obligados a estar tan distantes a tan solo unas calles casas o edificios a solo unos pasos ahora la distancia es necesaria para la salud del cuerpo a veces implacable y destructiva con los sentimientos que si no han sido alimentados con tan solo cuatro letras se perderán en cuarentena o 60 días de aislamiento reflexiono y me resisto a creer que por medio de las expresiones del amor o la amistad podamos enfermar el abrazo la caricia el beso han sido proscritos estamos obligados a permanecer separados a comportarnos como totalmente desconocidos o al máquinas formados unos detrás de otros a metros de distancia sin hablarnos listos a reclamar al otro porque ha vulnerado la sana distancia y puede contagiarnos hashtag poesía hashtag poesía las ocho hagamos de cuenta que esto es un sueño consciente en los sueños en los que durmiendo actúas como si estuvieras despierto y que al despertar lo recuerdas todo los sabores los dolores los amigos los amores sí un sueño un sueño lúcido en el que no tienes el control de todo pero puedes franquear los límites de las leyes de la física y de los miedos un sueño tan profundo que reconozcamos nuestras raíces que sepamos a dónde vamos y cuándo y cuándo terminarán los días saciagos de la pandemia del reseteo del sistema y de la instauración del nuevo matrix un sueño en el que la lucidez sea esperanza ante la narcosis generalizada que todo lo raza como si la diversidad fuera engaño y la genialidad no existiera hagamos de cuenta que esto es un sueño consciente en el que triunfamos en el que nos encontramos y no nos soltamos de la mano aunque la lava se desborde y los cielos se caigan a pedazos hashtag poesía a las ocho ¿por dónde nos seguimos mi querido Enrique? ¿me escuchas Enrique? Sí, sí te escucho pero se perdió un poco tu voz Ah, muy bien bueno hemos hecho una primera ronda de poesía y estamos analizando les recuerdo a los compañeros que nos están siguiendo que el tema que hemos traído a colación enlazándolo con la emisión anterior es confinamiento sana distancia otredad e individualidad compañeros a mí me parece que hemos estado manejando el concepto utopía solamente en una de sus connotaciones entendiendo como aquello que es inalcanzable y me parece que en los usos que se ha dado tanto en la ocasión anterior como esta que pareciera que es hasta absurda hablar de utopía como algo vano como algo fatuo como algo inútil por tratarse de algo inalcanzable cuando en realidad la carga la utopía tiene una carga transformadora precisamente porque es inalcanzable y porque nos señala la idealidad de ahí que hablar de utopía contribuimos a su menosprecio cuando únicamente nos referimos a ella en su sentido de inalcanzable pero creo yo que tenemos que hacer ver que hay una carga fuerte de futuro en la utopía que precisamente nos lleva a no dejar someternos por la fragilidad del falso y del fatuo destino mi querido Joe tú que has estudiado esto porque yo te he escuchado en otras ocasiones si me gustaría tu comentario en este sentido bueno si tú te pones a planear bueno a pensar en lo que dentro de 100 o 200 años se diga sobre el 2020 este que nosotros con memes hemos llenado de cualquier cantidad de burlas y de que ha sido un año que mejor borramos porque resultó patético dentro de 200 años a ellos esto no les va a haber causado mayor cosquilla ni mayor interés ni búsqueda porque de hecho también esto pasó hace 100 años y hace 200 años también pasó las pandemias nosotros somos los que estamos en este momento viviendo y sufriendo o gozando o escribiendo y publicando libros nosotros somos los que en este momento estamos vivos nosotros recogemos del pasado algunas cosas porque nos llaman la atención porque nos interesan a veces estamos hurgando demasiado haciendo historicismo pero no historicidad la historicidad es traer esa historia y alterar nuestro presente porque vigilamos aquella historia pasada hicimos historicismo sí pero lo convertimos en historicidad porque nos deja algo y nos transforma en nuestro presente pero también para pensar en esa utopía en ese futuro en ese deseo que tenemos de armar algo mejor para el día de mañana entonces si no si no trascendemos a la historia para convertirla en historicidad y que nosotros nos transformemos para dejar algo mejor para el futuro esto valió valió nada haber sufrido estos cuatro meses de de encierro y no cambiar y no y no alterar nuestra forma de vida y nuestra forma de organización social pues entonces valió la pena para nada no valió para nada y en el futuro van a decir bueno estos cuates pues pasaron esto así hoy día pensamos en aquel año fatídico de 1929 en Estados Unidos en un crack económico que resulta que años después se les olvidó y en el 2007 tuvieron una burbuja inmobiliaria y y así nos pasa con todo olvidamos la historia es importante pero hay para que pero es para traerla y para cambiarnos este este momento histórico que vivimos para qué nos va a servir vamos a cambiar o vamos a seguir igual ahí está la consulta a la humanidad gracias yo enrique canchola nos dice esto yo barcala parece que no aprendemos que es repetitivo es cierto o sea eso pasó hace 100 años hace 200 también y finalmente después de 20 30 años o menos volvemos a caer en lo mismo de hecho ahora en esta situación podemos ver que ya una vez que se van abriendo algunas prácticas volvemos exactamente a las aglomeraciones a no respetar el espacio del otro a no acatar las medidas pero tampoco no a plantear los escenarios diferentes a no identificar la esclavitud en la que hemos vivido hasta ahora y que podemos ser capaces de forjar situaciones diferentes mi querido enrique canchola es cierto que no aprendemos de esto y por qué no aprendemos y por supuesto me estoy refiriendo de manera social y de manera general colectiva la respuesta es así desafortunadamente el cerebro no está estructurado para aprender de esa manera se requiere que exista una masa crítica de eventos para que haya un cambio en la actitud para que haya un aprendizaje significativo de lo contrario no está ocurriendo justamente esta pandemia yo creo que no va a dejar muchas enseñanzas porque finalmente hay un contexto muy importante que es la no credibilidad y el cerebro cuando se le pone esta se le antepone esta situación automáticamente se niega a decodificar la información y además se niega almacenarla porque justamente para el cerebro es es un es una mentira y justamente a nivel mundial se ha propiciado estas cuestiones que los que manejan por ejemplo la pandemia si bien son médicos bueno finalmente son epidemiólogos y son estadísticos no son médicos no conocen a fondo o si lo conocen a fondo no son capaces de manejarlo como tal pero además también hay otra cuestión muy importante que las infecciones no se pueden predecir no se puede decir cuántos van a morir o etcétera incluso se hace la diferenciación entre mortandad y mortalidad y específicamente esto complica mucho a las personas y además otra de las cosas es que la mortandad es justamente se considera al evento que está sucediendo y la mortalidad es la mortalidad general y entonces resulta que nunca te hacen una diferenciación entre una y otra y bueno esto provoca pues que haya una una desconfianza que haya una falta de contundencia en la información y que en términos generales exista una duda hacia la mente del individuo y eso es justamente la razón por la cual la gente no cree es un proceso mental así muy muy curioso que cuando la mente duda no hace lo que debe de hacer ni acata lo que debe de acatar y quien comanda la decisión en ese momento es justamente las emociones que son mecanismos llamémosle no del todo racionales no del todo reflexivos y estamos ante esa situación creo que es es muy importante reflexionar hacia ese esa causa gracias este mi querido genrucho henry enrique canchola martínez gracias mi querido dani darma me gustaría que regresáramos al tema digo no porque nos hemos salido pero a repasar algunos puntos básicos el ponernos en los zapatos del otro es decir el experimentar la empatía de alguna manera nos aproxima a ver la otredad a pensar en lo que significamos en relación con el otro y también hacer este contraste de la otredad con la individualidad de alguna manera mi querido enrique dani darma de alguna manera las artes nos dan esta oportunidad de experimentar la otredad y muy específicamente la poesía la poesía gracias a sus múltiples recursos facilitan que el escritor la audiencia se coloque en los zapatos del otro pero también pueda ser empujado a reflexionar en torno a su individualidad me gustaría por favor que abordaras esto mi querido dani darma bueno esto que me planteas o me preguntas pues no es fácil de contestar creo que tienes razón en el sentido de la poesía pero eso de generar empatía no es tan simple a ver ya aquí el doctor Cachola nos dirá o sea porque creo que eso de ponernos en los zapatos del otro se ha vuelto una frase cliché y la mera verdad para tener empatía debe haber aquí una modificación cerebral y eso no se logra de la noche a la mañana retomo lo que plantea el budismo está a favor de la empatía pero verdaderamente para que tú seas empático con los demás necesitas atizarle a la meditación y a la meditación en ponerte los zapatos del otro porque hay meditaciones para eso después de años verdaderamente te puedes poner del lado de otro pero así de la noche a la mañana que alguien me diga que sí entiende lo que siente el otro pues la mera verdad yo no creería mucho esto entonces yo creo que una manera de acercarnos al otro a la otra edad como bien dijiste pues es la poesía y me voy a ejemplos vivos esto me ha permitido que personas se acerquen a mí y yo me acerque a ellos entonces sería como una una línea del conocimiento vamos a llamarle así para acercarnos al otro y de aquí retomo lo que dijo Enrique que su postura a veces me parece radical me parece a mí Enrique radical a mí en el sentido de que está como casi casi en chino cambiar pero creo que también hay que dar un poco de contexto Enrique y hay que dar un poquito de esperanza y de oportunidad a las personas que nos siguen que nos escuchas retomo esto todos ustedes saben que hasta el siglo XVIII pues la educación estaba dominada por la iglesia ¿no? o sea si nos vamos a tiempos no ha pasado mucho tiempo o sea veníamos de una sociedad que nos manejaba y nos manipulaba y éramos una sociedad ignorante apenas nos estamos acomodando y sale lo del internet ¿no? si te das cuenta no ha transcurrido mucho tiempo entonces yo creo que ahorita con esto del internet todavía no nos cae el 20 estamos reacomodándonos reajustándonos acá y este y yo creo que nos debemos de dar tiempo o debemos de dar tiempo a pues a todas las personas para generar este tipo de empatía para que reconozcan la otra edad para que sepa sepa reconocer su individualidad porque todos somos individuos de ahí viene individualidad o sea que soy diferente nada más para no entrar en complejidades pero al mismo tiempo estoy conectados con todo mundo así de simple aunque no los conozca entonces en ese orden de ideas yo creo que debemos de tomar conciencia para este verdaderamente forjar una sociedad o dejar huella en las generaciones que nos vienen siguiendo porque como decía yo tal vez en 100 en 200 años se reirán de nosotros que ni siquiera pudimos contener el confinamiento y que nos valió gorro y salimos a la calle como si nada entonces yo creo que es importante mencionar estos estos tópicos y también Enrique recuerda que el estudio del cerebro es relativamente nuevo no tiene mucho tiempo que se está estudiando esto de las cuestiones cerebrales y lo que tú planteas es cierto pero también yo creo que están por descubrirse nuevas cosas a través de las neurociencias que permitan a uno mejorarse y perfeccionarse como ser humano yo soy de esa idea voy a faltan alrededor de 15 minutos para que despidamos este programa Moït te falta una participación pero le cedo el micrófono a Enrique Canchola y les pido que tratemos de ir haciendo un poquito más ágil las participaciones para aprovechar bien estos 15 minutos adelante Enrique y luego como hoy sí bueno yo creo en primer lugar creo que hasta este momento los datos que tenemos desde el punto de vista de las neurociencias es que para poderse poner entrar en empatía o ponerse en los zapatos del otro se requiere que justamente a ese grupo social le esté sucediendo lo mismo eso es inevitable y eso lo demuestra las neuronas espejo si no esto quiere decir que querramos o no hay diferentes sociedades diferentes sentires diferentes concepción del mundo y obviamente yo sigo pensando que esta situación de la pandemia es algo planeado por la matrix no es algo así como tú lo propones que sea algo que surge de la nada esto tiene fundamentos sociales políticos económicos y obviamente no es algo que haya surgido de la nada es como decir que el virus por primera vez aparece en la tierra pues eso es mentira el virus ha estado siempre y ha estado incluso en nuestro cuerpo pero en este momento se han dado condiciones muy especiales y obviamente es cuando ocurre una pandemia la pandemia es algo muy complicado desde el punto de vista de la medicina misma porque tiene muchas implicaciones y además la otra de las cosas es que cuando nosotros estamos pensando en una pandemia también necesitaríamos reflexionar la pandemia de la influencia que incluso ha habido escritos muy interesantes que la influencia fue la pandemia que no fue o sea fue una una cuestión política muy muy orquestada y no vaya a ser que justamente esta pandemia que estamos sufriendo pues sea justamente algo semejante a estas cuestiones entonces creo que es muy importante sí considerar que no es fácil lograr una empatía que obviamente necesitamos tener mayor conocimiento de la neurociencia pero bueno también a lo mejor quitaríamos el libre albedrío supongamos que descubrimos una substancia que finalmente nos vuelve a todos este borreguitos del mismo del mismo establo pues finalmente no habrá líderes y entonces se cumplirá justamente el sueño de la matrix una serie de borregos que no piensa que no actúa y que sigue soñando ahorita me acordé de una canción gringa que dice que los sueños son para los que duermen mientras que la acción es para los la vida es para vivir y creo Enrique si me lo si me lo permite ya me están pidiendo tiempo si no nos extendemos y todavía hay varias y me gustaría ojalá diera tiempo de una ronda más de poesía mi querido Moy de maneras breve les pido por favor que sus participaciones sean breves algo que desaportar en este momento siendo breve y de manera concisa y tal vez precisa yo creo que el confinamiento y la sana distancia necesarias pero no suficientes para atacar el coronavirus la empatía será algo difícil sobre todo porque no hay solidaridad y no hay respeto entre la misma población esta es una enfermedad que nos da individualmente pero que se cura en colectividad en sociedad si nosotros no acatamos esos dos puntos tan sencillos como la sana distancia y el confinamiento va a ser muy difícil que lo pensamos entonces yo creo que está en la sociedad el que podamos salir adelante además México como país se está trazando ya otros países están tratando por ejemplo la pandemia económica y México no puede salir de la pandemia de sanidad por el COVID y tenemos ya encima la pandemia laboral la pandemia económica que van a ser muy fuertes se va a dar a nivel mundial pero hay países poderosos que lo van a solventar a costa incluso de los países más pobres quedaría pendiente incluso hablar el papel de la organización mundial de la salud si tuvo responsabilidad en esto o no porque se ha callado desde mi punto de vista ya no nos ha dado a los países ya no les ha dado información nuevas medidas medicamentos etcétera creo yo que se ha callado entonces confinamiento sana distancia necesarios pero sí insuficientes don Joe gracias gracias Moisés don Joe veo que te jalas los cabellos te restregas la nariz te quitas los lentes dinos orientados que lo suelte de manera breve Joe que lo suelte bueno es que hay un montón de cosas que han ido diciendo Enrique hace rato hablabas de que la gente no quiere creer y por eso pues no no creen el virus y sale a la calle esto de dudar es de nuestra de nuestro tiempo yo soy un escéptico de todas las cosas de Dios mismo soy escéptico porque me vas a condenar por favor por lo suelto no quiero ir al cielo estar en la nubecita aburridísimo no no para nada me voy al infierno a la fiesta este ser escépticos es porque porque te han engañado cuando te han engañado te vuelves escéptico y ya cuando una persona te mintió una vez pues te va a mentir la segunda y la tercera y cuando ya lo sabes no te vas a dejar es obvio si hemos vivido históricamente gobiernos que siempre hicieron lo que se les pegaba la gana y que compraban a los medios obviamente no le vamos a creer ni a los gobiernos ni a los medios me queda clarísimo y ni les estoy pidiendo que le crean a nadie prefiero que la gente sea escéptica y que se base en hechos en evidencias en documentación en información científica si no les gusta la que les dé el gobierno pues que la busquen por otro lado ¿cuál es el problema? yo creo que es es tiempo de eso es tiempo de hacer un poquito de ciencia de conocimiento de razonamiento de basar nuestra información en hechos en documentación en ciencia ya hasta ahí este si tengo esperanza bueno pues es muy humano es lógico es normal y es natural y las emociones están ahí a flor de piel también lo entiendo nada más que como decía yo hace rato con el niño y el perro ¿quién lleva a quién? tu mente es poderosa y tú debes aprender a controlar esas emociones no a eliminarlas a canalizarlas a controlarlas a que no sean un modo de empezar a golpear médicos y enfermeras es una estupidez pero hay gente que se descontrola emocionalmente y vaya esa estupidez y media ¿de acuerdo? vamos entonces empezando por darnos cuenta con diagnóstico lógico y realista y científico de que nuestro México todavía tiene muchas pero muchas dificultades que solucionar entonces empecemos por solucionar la educación la comunicación la empatía la inteligencia emocional y todos los etcétera que pueda hasta ahí gracias un minuto compañeros para cada quien para dar su comentario final de esto dan su comentario y después haremos una ronda para leer un poema final cada quien entonces con reloj en mano un minuto mi querido Enrique primero tú pues yo creo que lo que dice Joe Joe es muy utópico es interesantísimo lo que plantea pero bueno yo creo más en su primera discusión donde decía que justamente el pueblo ha sido tan engañado y además acuérdense que estamos en una en un analfabetismo grave y que obviamente quien va a andar buscando información y ante todas estas bandazos que da la Secretaría de Salud o López Gatello o el mismo López Obrador que no se pone cubrebocas pues o sea que a que estamos donde estamos y bueno pues creo que 15 segundos creo que es una cuestión retomando lo que Abel Pérez Rojas planteaba es una cuestión de población y a lo mejor tendríamos que discutir la propuesta de Matus de hace años sobre esta cuestión gracias Enrique gracias muy mi querido Moisés un minuto reloj en mano adelante gracias a ver yo considero que la pandemia nos ha traído nos ha mostrado la situación real de México de toda Latinoamérica esto se refleja como decían falta de información adecuada falta de educación de la población una falta adecuada de una falta perdón de infraestructura hospitalaria médicos y sobre todo la desinformación podemos ver seguido lo que está sucediendo en las comunidades de Chiapas están atacando a la gente que ya de otras secretarías a fumigar por el Mosco etcétera la están atacando por una desinformación que existe entonces yo creo que poco está llevándose la población de aprendizaje ante esta pandemia pero sí también las autoridades tienen mucha mucha responsabilidad porque considero que la información ha sido deficiente gracias mi querido muy dandy dharma el hombre que ha hecho de su nombre su propia marca bueno cito una frase de Carl Sagan y esto va para el doctor Enrique Carchola Carl Sagan decía yo no quiero creer quiero saber y si en un momento dado yo tengo que agarrar bandos prefiero el de yo que la línea utópica porque la tuya Enrique en un momento dado es dogmática y creo que ya por favor ya eso de libre albedrío ya hay estudios ya hay ensayos que demuestran que no hay ningún libre albedrío ya hay que dejarnos de autoengañarnos 95% procesa la mente inconsciente 5% consciente entonces en esa orden de ideas habría que decir que tenemos un 5% de albedrío lo cual no sirve para nada porque si tuviéramos un verdadero libre albedrío no tendríamos tantos problemas como lo tenemos hoy en sociedad pero independientemente del dogma o de la utopía yo creo que si debemos hacer equipo 10 segundos creyentes creyentes y no creyentes debemos hacer equipos por nuestro propio bienestar eso es lo que quiero decir y cerrar gracias Dani don Joe 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 el mexicano que publicó 5 libros aprovechando la contingencia del COVID-19 un minuto bien pues entre creer y saber si yo también como Carl Sagan el maestro prefiero saber y si en el tema de hoy que es la otredad y pensar en los demás yo creo que dejemos de ver al cielo y empecemos a vernos a nosotros mismos como humanidad que ya de por sí tenemos muchos asuntos que resolver si hay cielo o no ya lo veremos cuando nos muramos pero estamos vivos y está mucha gente viva en este planeta que está sufriendo muchísimas cosas y muchísimas consecuencias de abusos de autoridades de 10 segundos yo en fin el tema es para 20 años así que muchas gracias una frase poética con la cual cerrar muy frase poética muy frase poética una frase poética pues mira más bien voy a tomar una de un cuento que escribí que se llama Viento Negro Nicanor adelante y yo creo que le puedo dar lectura un minuto un minuto adelante Viento Negro ¿a dónde vas Nicanor? ¿por qué corres? ¿acaso no sabes que la muerte llega cuando la vida apenas comienza? ¿tienes miedo de morir o de seguir viviendo? una buena vida te lleva a una buena muerte al tener una buena vida huyes Nicanor sientes el viento que baja de la sierra es viento negro que presagia desastre que acarabará con tu siembra y la cosecha que arrancará de tajo el techo de tu cercano viento negro que no tendrá piedad y azotará puertas y ventanas de tu vida viento que baja silbando dolor dolor de muerte es viento negro Nicanor es la sombra de la muerte que lo ennegrece que lo hace espeso y te envuelve hasta la asfixia en agonía recorrerás una sola vez tu vida te verás en el vientre de tu madre vientre que te dio la vida luego estarás en el de la tierra de donde nunca más saldrás gracias a ver hashtag pues si a las 8 mi querido yo 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 barcala un pensamiento una frase o algo muy breve poético un poemita rápido choque de espíritus choque de espíritus mientras ruego al universo ganar mis batallas siendo inconsciente de las tuyas tú pides al tiempo que yo no sea obstáculo para tus plegarias ¿cómo terminará este duelo? ¿quién ganará el choque de auras? ¿será que gane el que rece con más devoción o el que lo haga con mayor insistencia? Hashtag pues si a las 8 mucho gusto buenas noches Hashtag Hashtag pues si a las 8 Adelante Genrucho algo breve poético pues si bueno solamente quería comentar lo que decía Dani hace un momento si el libre albedrío es el 5% estamos entonces a la merced de las emociones mi querido y entonces todo lo que has dicho no no sirve y termino con este poema a raíz de de la cuestión de la empatía que dice sin ti amor de mi vida no hay noche ni día sin ti no hay alegría solo hay melancolía sin ti el corazón no tiene pasión solo desolación sin ti la rosa está marchita sus pétalos se deshojan su pistilo cae al abismo y se los lleva el viento sin ti el sentimiento se marchita sin aroma y se queda suspirando sin ti mis suspiros solo son alegría que despido al aire gracias enrique adelante Dani Dharma bueno yo me voy a pedir con una frase que dice vivir la vida que queremos es animarse a saber lo que no sabemos de nosotros mismos gracias Dani Dharma el hombre que hizo de su nombre su propia marca mientras caen los ídolos las mentiras las monedas los cielos cuán afortunado es quien acude a su íntima intimidad para presenciarlo todo qué alivio es refugiarse en el insondable yo mientras se desmorona la credibilidad de los políticos la imparcialidad de los organismos internacionales la pulcritud de los ministros la honradez de los monarcas qué gracia es experimentar la solidez del silencio la certeza del vacío mientras millones buscan un protector que les resuelva sus problemas que les regrese al pasado que les ciegue que les haga dormir yo te digo que nadie vendrá a hacer por ti lo que te corresponde que nadie cargará tus penas ni vivirá tus alegrías porque toda respuesta está en ti en mí y en la infinitud que nos rodea no hay más así ha sido así será hashtag pues ya a las 8 les agradezco a todos mis compañeros de esta mesa por supuesto saludo a Enrique Canchola mi querido Enrique gracias gracias Joe gracias Moisés gracias Dani gracias Abel gracias Joe Barcala besos al público Moisés Tómez Maldonado gracias Abel gracias Enrique gracias 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 sonrían sean felices yo soy Abel Pérez Rojas y les agradezco que estén con nosotros en hashtag poesía a las 8 mañana alrededor de las 8 de la noche nos vemos en una interesante entrevista estaré haciendo la transmisión a través de la fanpage de Saber Sin Fin por supuesto la estaremos replicando en nuestros distintos canales mañana simultáneamente vía Facebook y YouTube porque estaría haciendo una entrevista sobre un libro muy interesante un autor se estará conectando con nosotros para hacernos llegar su interés y ya tenemos preparadas más sorpresas porque tenemos poetas de otros países que estarán enlazando también en próximas fechas para compartirnos su obra soy tu servidor y amigo Abel Pérez Rojas y como siempre te agradezco que estés con nosotros y te recuerdo que quien ama cuando muere es solamente para evolucionar nos vemos y nos escuchamos en la próxima hasta entonces bien amigos